Seguramente esperabas una nueva actualización del caso de Eric, aquel joven dedicado a la urbex que se encuentra viviendo algo aterrador que pareciera estar tras sus pasos y que se manifiesta de la peor forma posible, de manera inesperada y desde los rincones más oscuros de su hogar, acechándolo e intentando alimentarse de sus miedos. Según desconoces el caso, abajo en la descripción de este video te dejaré las entregas anteriores para que estés al tanto. Y es que la situación en casa de Eric, lejos de ver la calma, pareciera que el tormento apenas comienza. Últimamente nos dimos cuenta que el ático pudiera ser el recinto de aquello y esta vez, esta vez seremos mudos testigos de lo que la cámara de Eric pudo registrar en esta ocasión y de lo que ha tenido que hacer en su intento por descubrir quién o qué está detrás de todo esto y buscar la mejor manera posible de desterrarlo. Durante la entrega anterior, fuimos testigos de una extraña entidad que parecía resguardarse en el ático de la casa de Eric. No, no se jugó a Ouija en ningún momento, ni nada. Y no, ella no tiene la culpa ni nada. Escuché un ruido de arriba. ¡Ay, santa madre de Dios! Cansado de que literalmente ya no había descanso en la casa debido a este tipo de eventos, Eric buscó la manera de mudarse de casa. Fue ahí que comenzó con las labores de mudanza, acomodando en caja sus pertenencias y dejando todo preparado para marcharse lo antes posible. Sin embargo, aún le quedaba una noche y el día siguiente para poder salir definitivamente de aquel siniestro lugar. Por ende, forzosamente tenía que soportar una aterradora madrugada más, y vaya que resultó bastante enervante. Eric comenzaría a documentar su última noche, muy atentos. Estoy mudando ya, ya tengo mis cosas empacadas. Obviamente falta guardar esto, pero ya tengo mis cosas empacadas, las bolsas, todo. Ya no me haces cuestión, pues sí, de irme. Ahorita afuera van a ver como ya tengo todo empacado igual. Voy a tener que salir. Otra cosa es de que también vi que me pusieron en el video pasado. ¿Qué por qué? Escuché cosas otra vez. Lo dejo emparejada. No es la bolsa. Se los juro que pensé que eso era alguien ahí parado, pero no es la bolsa. Aquí fue donde se asomó. Por esto que vi aquí, por esto que vi aquí, es que me estoy largando de esta casa. Eso me hizo reventar como tenía la cara como deformada, como si la boca se le hubieran estirado. A partir de este momento, y si es posible, colócate audífonos, ya que lo que se viene es apenas perceptible al oído. Muy atentos. José, es ridículo. Se están escuchando en las escaleras y no hay nadie. Espero que se esté escuchando. Cuando pongo la alta definición se oscurece un poco, disculpen, pero creo que se ve mejor. La cámara registraría claramente el sonido de pasos subiendo las escaleras, cuando de manera escalofriante no había nadie a la vista. Pero ya saben que mi papá me lo está cuidando, obviamente en su casa. ¿Se acuerdan que la otra vez estos... este... ¿Cómo se llame? Se estaba moviendo. Ya del pánico, ya no sé ni qué. Estas se me van las palabras. En aquel instante podíamos percibir a un Eric atormentado, un Eric cansado de soportar cada noche lo mismo. El lidiar con una entidad donde lo más escalofriante es no saber si en algún momento intente hacerte daño. Y es que el problema es que se empiezan a escuchar ruidos, pero no distingo si es de aquí abajo, o de ahí arriba, o del fondo del pasillo. Ya ven que la otra vez yo pensaba que era aquí abajo, y se escuchaba que alguien caminaba. Ahí en el... en el... en el... ático. Yo investigué un poco de esta casa, pero no hay nada. La única persona que sabría, pues, es de la que vivía aquí, pero esa señora no... no la puedo localizar. Si no puedo ni localizar al abogado, ya se me escondieron. Entonces, ya la verdad, ya no pierdo el tiempo en eso. Ya mejor me mudo y se acabó el problema. Ay dios, dios, dios. ¿Por qué no estoy usando unas lámparas de las potentes que utilizo? Es bien simple de entender. Una, ya las tengo guardadas. No esperaba tener que volver a bajar. Y dos, como se los dije. Si... la otra vez que quise grabar, baje con la luz prendida y no pasa absolutamente nada. Si hay luz. Miren. Si hay luz. Pero cuando apago la luz, es cuando pasan cosas. Alguien de ustedes me dijo que pasa esto porque se alimentan de la oscuridad y que no sé qué. Yo la verdad, pues... Ya no sé ni qué creer. Aquí tenía la la... La... Jaula del perico. No sé quiénes recuerden ese video. Y aquí fue la última vez donde el perico estaba como hablando solo. No sé si se acuerden. Estuvo hablando solo prácticamente toda la noche. Yo no entendía, baje, lo vi bien. Nada más estaba hablando. El cotorro no habla si no le hablas. Yo sé por qué lo he visto por años. Nunca hace eso. Entonces lo grabé un poco. Aquí lo recuerden en el segundo video de esto. Y cuando subí, al otro día ya estaba muerto. Tiene que hacer una broma otra vez. ¿Qué pedo se fundió el foco? Algo se movió ahí. Algo se movió aquí. Algo se movió aquí como... Bolsa, pero vi cómo se empezó a mover. Aclaro, porque les digo, yo sé que a todo le encuentro a la gente, de verdad. No fue una bolsa, ni nadie utilizó una bolsa, porque... Si hubiera sido una bolsa, brillaría con el reflejo de mi flash. Y eso no se veía, se veía una manchota negra ahí. Ya me quiero largar de aquí, se los juro. Y a cada que hago esto, que voy. Y me asomo a un lado, se los juro que lo hago con un pánico y terror. Ya me voy a meter. Mañana, si puedo, subo al cuarto y vemos que hay... A la mañana siguiente, en efecto, antes de mudarse, subió al ático y documentó que era lo que había allá arriba, sobre todo para buscar entre la audiencia, alguien que advirtiera de algún objeto o algo que pudiera traer o provocar este tipo de eventos. Bueno, ya estoy en la mudanza. Como ven, ya no hay nada. Antes de irme, que ya estoy a nada de irme, voy a subir a ver qué era lo que había. Porque mucha gente tenía la duda. Ahorita, pues, sí puedo subir más tranquilo porque, pues, es de día, ¿no? Neta, no saben lo horrible que se siente estar aquí en esta casa, de noche. Esto de grabar todo esto, voy a ver si vemos por ahí algo llamativo, algo que pueda, no sé, provocar algo. Estas bolsas negras, no sé qué tienen, pero huelen medio raro. Huelen como a, ¿saben qué? ¿Qué huele así? Incienso. Me llega un olor a algo así como de incienso. Algunos entre la audiencia estaban convencidos en que realmente dentro de aquellas bolsas negras pudo haberse encontrado pistas de lo que pasó en la casa. No está del todo claro, pero quizá el dueño anterior pudo haber llevado a cabo extraños rituales en la casa y parte de estos utensilios pudieron haber quedado embolsados aquí dentro. Ahí hay unos peluches, ahí hay cosas, pero creo que son como... Creo que son viniles. De estos de música toca disco, ¿no? Esto que es como un CPU. Ah, miren, aquí, justamente en esta parte, en el video donde yo subí al ático. No sé si se dieron cuenta, pero gire la cámara y algo aquí estaba parado. Si no, pueden ir a ver el video para que vean a qué me refiero. Algo aquí, aquí, aquí había parado. No sé qué es. A mi entender, lo que estaba aquí parado, pues ahora sí que agachado o bajito, se me figura lo mismo que se metió a la puerta en el corredor. Porque veían que se venía como arrastrando. A mí me dio la sensación de que era un duende, por así decirlo, y real, porque ya se iba a alcanzar a ver los pies. Esto también huele raro, pero... Otro olor distinto, no como a incienso. Huele como a... ¿Cómo a qué huele? Huele como una especie de quemado. Sí, huele como a quemado. Me gustaría abrir las bolsas a ver qué hay, pero pues se va a hacer aquí un tiradero. No tengo idea, en cuanto yo sepa algo, de qué fue lo que pasa en esta casa, se los digo, si me llegase a pasar algo en mi casa nueva, igual se los digo. Espero que no, porque ya... sería el colmo y la neta, ya no sabría qué hacer. Ya no sabría qué hacer, ya no sabría qué hacer. Eric finalmente se mudaba de casa, pero contrario a lo que pensaba, su situación se volvía aún más insoportable. No sé, estaba viendo normal la tele, pero... se empezaron a escuchar que le están tocando a mi puerta. En nuestro próximo capítulo, seremos testigos de algo aterrador, algo que pudo captar en su nuevo hogar. Quizá, Eric finalmente descubra qué es lo que realmente lo acecha, y el motivo por el que lo hace. Ya me mudé de casa, ya no estoy pues obviamente allá, ya hice lo de la cruz, ya hasta pagué uno de estos que te limpian y todo, y sigan pasando las cosas. Escucha, están tocando otra vez la puerta. La neta, ya no sé qué hacer. Así es que si te gustaría que continuara de cerca el caso, házmelo saber a través de tu like en el video, y de igual forma, si tienes algún consejo para Eric, coméntalo. Le servirá bastante. Sígueme en Facebook, arroba El Mundo de Cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.